Música Chicas, buenos días y chicos Mira, hoy hace buen día Después de lo que yo vi anoche y ayer Durante el día Hoy por fin hace buen día ya Buenos días Y yo con mis pelos, tengo unos pelos Voy a desayunar, ya he hecho la cama He pasado los clips al ordenador Lo de siempre, ya sabéis Que la vida de la casa es una rutina Voy a desayunar Voy a hacer un vaso de café Un vasito de café Mirad el pan, lo hice anoche Pero ya estaba súper caliente Y entonces lo dejamos aquí Ahora lo tengo que meter en bolsas Pero ha salido súper tiernito Mirad Mi marido lo corta así bien finito ¿Ves? Él lo corta muy bien finito ahí Tiene mucha mano Igual que el jamón Cuando compramos un jamón Él lo corta súper finito Súper finito Bueno Pues ¿Qué os iba a decir yo? Pues eso Que es viernes Estoy súper cansada Hoy Ya se nota que es viernes Voy a ver si me hago el café Tengo mi café Ahora voy a meter el pan en bolsas Y lo enseñaré Porque alguna chica decía Que como lo hacía Tengo las bolsitas aquí Que las reutilizamos De unas a otras Pero bueno Si no tengo No sé cuál es esta bolsa Ayer por la noche Dice a mi marido El tomillo Y ¿Lo veis? Espérate Lo voy a poner Para que lo veáis Ahí Esto es la Esto no es Tengo una bolsita De laurel aquí Porque lo veían Suelto por el cajón Y el día Que arregle El cajón Lo puse en una bolsita blanca Y pensaba yo que era Mirad Yo cojo la bolsita ¿Veis? A lo mejor meto Tres rebanadas Es que no lo veis bien Dos o tres rebanadas Espera un momento Se nos calienta mucho Mirad Lo voy a poner aquí ¿Veis? Mejo dos o tres rebanadas Y las meto en la bolsita La meto así Esta vez voy a meter cuatro Es un chiquita Esta vez no mofo mucho Yo no sé si fue porque Como ya os comenté Ya os comenté que Ya os comenté que Lo puse Y se me olvidaron las aspas Y luego tuve que Que sacarlo No, que volver a empezar de cero Yo creo que a lo mejor Ese rato Pues entonces Pues entonces Ya por eso No bufó tanto No bufó mucho ayer Y mi marido dice Es que a mí me gusta Que tire bien para arriba Claro A lo mejor ha sido eso Ah, pues lo que os estaba contando Que me había dado un tema a otro Ayer le hice la infusión Por la noche a mi marido Que le voy a pasar un trapito a esto Porque está todo manchoso Y resulta que cuando ya le tengo La infusión La miel puesta Todo Yo no sé Acabo con el vaso Le pego un empujón ahí Y lo tiré todo Todo lo tiré Qué coraje me dio Qué coraje me dio Todo llegó a los cajones Se cayó al suelo Bueno Ni os cuento Pa' qué contaros Pa' qué contaros La que lié yo Yo solita Voy a guardar la miel Pero estaba como Enganchoso Esperarse un momento Porque ayer cuando fuimos a tomar el café Normalmente tomamos el café con los churros Porque hay una churrería en la que compramos churros Yo os cuento mis historias Pero ayer No, estos días está cerrada la churrería No sé si es que está de vacaciones Porque tampoco pone cartel ni nada No pone cartel ni nada en la churrería Y me marido todos los días Ay, a ver si abre la churrería Buena cuestión Y luego las pastas en la A ver si no encuentro Lo que tengo aquí Las pastas en el En la cafetería esa Son súper caras Son muy caras Y entonces Pues ahí el otro día Yo no me dijeron para comer Ni me comí una pasta ahí Pero que son carísimas La cuestión que ayer cogí Me llevé unos cruzanitos Digo, para tomarnos con el café ahí Pero justo estaba la churrería ya abierta Entonces tengo los cruzanes aquí Voy a comer Uno aunque sea Y los otros los pondré Es que antes había aquí una cafetería Un tripollón muy barática Mira, cosa tanita Te hacía bastante descuento Si tomas un café con una pasta Te costaba un euro cincuenta Un euro sesenta Pero la cerraron Y ahora las que hay pues la verdad Nunca la Bueno Voy a desayunar Luego nos vemos Chicas Mirad Ya sé que no se me ve muy bien Pero mirad Tengo esta blusita Que hace un montón que la tengo Que lleva cositas rojas No se ve bien Pero bueno Me compré otro día estos zapatos A ver si me lo puedo hacer Mirad que bonitos son Son como No son rojos Son como granatosos ¿Lo ves? Y la blusa Ah mirad Ahora se ve mejor ¿Lo veis? Lleva tonitos rojos Tonitos como veis Y entonces me había probado estos zapatos Mirad que bonitos son Es que al final nos hice Son como de antes Me costaron cinco euros Y entonces ahora me los he probado Porque digo Como voy así como medio de rojo Pero no sé si para trabajar Bueno yo no trabajo con los zapatos Obviamente Yo me pongo un uniforme Pero para ir a trabajar Es demasiado extremado No lo sé ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A ver ¿Quedan? Bonitos quedan los zapatos ¿Eh? Bonitos quedan Es que a mí me guste Muy extremada Ya sea para trabajar O para donde sea Yo es que me engorda un montón Yo no lo sé Pero bueno Esto no mirad eso Mirad Lo veis la blusita Que me la compré en Shana Y siempre llevo Cuando me la pongo Me pongo una camisita negra por debajo Porque se transparenta Y luego llevo un pantalón gris Y luego digo Pues no sé si ponerme Vamos los encuentro muy monos Los zapatos Y llevo una chaquetita negra No sé si para ir a trabajar Es que los zapatos me enamoraron Los vi y me enamoraron 5 euros Y digo Por mía Aunque sea para navidad Pero ahora como me los puse Me los he probado No sé qué os parece No sé Es que me he tocado adelgazar Esto me he quedado súper rellena Desde el verano para aquí Demasiado rellena Me he quedado Y más que todo es de aquí Es de lo que es la parte De la De aquí Del culito Y de las piernas Porque luego si me ve Yo no estoy nada gorda Los brazos tampoco Los tengo tan gordos Ni la cara Pero lo que es de aquí Enseguida me ensancho rápidamente A la que no hago dieta Ya estoy Y entonces pues estaba probándome esto Y digo no sé Se los voy a enseñar a mis chicas A ver qué me comentan Los zapatos son una vidria Me encantan Yo es que soy muy amante Me he engordado muchísimo Del verano para aquí Con la dieta que yo había hecho Que me había adelgazado un montón Uy voy a Esperar que está Ahora Que había adelgazado yo un montón Son 12 kilos Que me había adelgazado Y ahora me he vuelto a engordar Una barbaridad Una barbaridad Os quería enseñar una cosa Ahora que estoy aquí Ya aprovecho Y son súper cómodos De llevar No sé si ponérmelos No sé Os quería enseñar una cosa Que he estado mirando aquí En el Lidl Bueno no lo de la panificadora Eso lo tengo que poner para lavar Lo de la panificadora no es Pero Me pongo la luz Si no lo veo Os voy a enseñar Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Mirad Mirad Que yo os enseño Parece que era aquí Mirad esto Pon un unificador de aromaterapia Es como si fuera Pienso yo No sé Vosotros decidme Porque yo no sé Aquí pone ¿Qué hora es? Vale Pone Se puede Inverter Como Usar como ambientador Añadiéndolo Añadiéndolo Añadiéndole Aceites esenciales Genera un vapor frío Y refrescante Mediante Ultrasonidos Tiene tres funciones de LED Cambio de color Selección de color De la luz O sin luz Duración aproximada Tres horas Dos modelos Cambio de Ah vale Cambio de color Garantía de tres años Es verdad que tiene aquí Este modelo Que es este que hay aquí Y este otro Pero me gusta más este ¿No? Y eso es para el día Diecisiete de Diecisiete de octubre ¿Qué os parece? Decirme algo Decirme algo Yo ya la había visto Esta una chica en Youtube Bueno este mismo no Otro Pero no No lo sé Mira aquí viene más grande Esperad que os lo enseño Voy a poner más grande No lo sé Servirá de algo esto Es que a mí como me gustan tanto los olores Y pone que es aromaterapia Mira es de la misma marca Que es de la marca Lidl Es de la misma marca De la panificadora No sé Decirme algo Vosotras A ver si Bueno por si alguna chica también le interesa Por si alguna chica le interesa No sé qué hacer Es que vale veinte euros Vale veinte euros Entonces no No sé si Es que estoy mirando Porque me quiero comprar una paleta Nadie esperes Me la estoy mirando Esta de Chocolate Bar Mira qué bonita que es Espera Mira Espera Que la voy a enseñar O voy a marear Lo sé Perdonadme Mirad esta Va de siete euros y pico Y no sé Parece que me la voy a comprar No sé Unos colores muy bonitos Y luego estaba mirando otra Que es de la misma Chocolate Pero es de Melocotón Y me ha gustado también mucho Estoy mirando aquí Porque he visto algún review De la otra paleta De Aliexpress Y dicen que pigmenta muy bien No sé si es esta Pero esta vale doce A ver un momento Me parece que sí Que es esta A ver A ver si viene la Es que no viene la cajita La tapa que diga No ¿Sí o no? No No es esta No es esta No es esta Pensaba yo que sí Pero no Dicen que pigmenta muy bien La de Melocotón Y la verdad Que la estuve yo mirando Y tiene colores Bastante Bien Pero no sé De momento me voy a pedir una Una Porque luego me pasan Ya sabéis desgracias Como me pasó con lo de las uñas Que me quede sin No creo Nunca me había pasado una cosa así Yo todo lo que he comprado en Aliexpress Me ha llegado Todos Puedo asegurar Pero eso Yo no sé lo que demonios le pasó Ah es esta Es esta Ah pues no es cara Vale ocho Me parece que sí 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 que es esta A ver que quiero mirarla aquí abajo Que aquí viene más Mira los colores Mira que chulos los colores A ver si viene la paleta cerrada Ah es esta sí Ah pero no sé si es de Chocolate Bar No Esta no es de Chocolate Bar Pero los colores son muy Muy bonitos Y me han comentado En los vídeos que veo Que son muy Pigmentados O que pimentan muy muy bien No pero de momento Me voy a pedir una Me voy a pedir esa que os he dicho La de Chocolate Bar Y luego ya Si me llega bien Pues me pido Oye no sé que estoy enfocando Me pido Yo no sé si os habéis visto la paleta Mira que bonita que es Espera Es súper bonita Y la he visto en Youtube La chica dice que pimentaban súper bien O sea que a lo mejor me la pido Bueno pues os voy a dejar ya Porque ahora ya se me voy No sé si ponerme los zapatos o no Ya os contaré mi anécdota Si me los he puesto o no No sé Ay no sé No sé no sé No sé nada Porque a lo mejor voy demasiado Arreglada Para un día de cada día No sé Es que a mí me gusta Muy ir así Muy arreglada Pero claro Es un día de cada día Para ir a trabajar No sé No sé Bueno a ver Todavía me queda un ratito Todavía puedo Meditar Si me lo pongo O no me lo pongo O sea que Nada Yo voy mirando aquí Me gusta mucho Facebook A mí Mucho Me detiene mucho Bueno pues os dejo Hay cada cosa aquí Madre mía Habéis visto las imágenes que os comparto Verdad que son chulis 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 Es que me sale Entonces le das a la página me gusta Y siempre te salen imágenes nuevas Bueno preciosas Me voy Chicas pues ya llevo ratito aquí En casa He estado ¿Qué he estado haciendo yo? He comido Me he ido a subir el vídeo Que lo tenía ahí para subir Para que no salga después muy tarde Si no ya sabéis que Como hablo es un pelín más largo Pues Se hace Se tarda mucho en subir Y ahora me quería poner A aspirar Tengo que ir a fregar los platos Que no los he fregado ¿Y qué más tengo yo que hacer? Ya he estado mirando Porque quería comprar Quiero hacer muffins Pero Quería lo que es la Los papelitos de los muffins Y en internet lo que he encontrado es Lo he encontrado Pues diré He encontrado Los moldes para las magdalenas Pero para los muffins No Y tiene que haber seguro Porque lo estoy enviando en Aliexpress Y estoy segura que tiene que haber Pero No lo encuentro Bueno Y me ha costado Encontrarlo en 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 internet En Aliexpress Me ha costado un montón Encontrarlo Muchísimo Los que son las capsulitas De Para las magdalenas Me ha costado muchísimo Yo no sabía Cómo ponerlo ya Tan difícil es eso No sé Bueno Pues lo que voy a hacer Es ponerme a fregar Los cacharros Mi marido me ha dicho Que plegará tarde O sea que Me voy Y entonces pues eso Yo me voy a poner A hacer cositas Porque si no Nada más que echarlo Y nada Ya es viernes O sea que ya Con la calma Con la calma De momento Decían que iba a llover Y no ha llovido nada O sea que a lo mejor Si vamos a hacer Lo del directo Tendré que deciros El día y la hora Pero es que no lo sé A ver si en el vídeo De esta noche Antes de acabarlo Lo puedo decir Porque es que no lo sé Porque yo quería ir al campo Pero Bueno Mañana no Es que Mañana Bueno O sea A lo mejor sería el domingo Porque mañana no vamos de compras Otro sábado más de compras Ya lo sabéis Entonces No sé No sé No sé No sé cómo lo podíamos hacer Vamos a hacer una cosa Y en todo caso Si acaso hago un vídeo especial De esos que pongo informativo Y lo pongo Para que lo sepáis exacto Porque si es una cosa ahora Y luego es otra Me sabe mal Entonces prefiero hacerlo Así como os digo Un vídeo informativo Y yo os informo exactamente De De la hora Porque es que no lo sé exactamente Voy a hacer un café Un café No lo sé Estoy hecha un verdadero lío Pero que quiero hacer un directo Lo quiero hacer Porque la verdad Que la experiencia Me gustó bastante Y yo sé que muchas Han quedado con ganas de más Se ha quedado con ganas de más directo O sea que Yo creo que sí que lo haré Pero el día es lo que me Bueno ya miraremos Si acaso hago yo Un videíto chiquitito Para que os ponedlo La información Del día que se va a hacer Y la hora Más que todo Pues eso Meto un café A ver A ver si retomo fuerzas Me estoy poniendo Estos ya me estoy poniendo De este Para ver si lo acabo Este me parece que es de Lidl Me parece que es de Lidl Este A ver si los acabo Porque tengo demasiados cafés empezados O sea que eso Me tomo un café Cojo fuerzas Me pongo las pilas Con la casa Porque parece que uno está más relajado El viernes Se relaja uno más Y yo tengo muchas cosas que hacer Porque esta semana además No he hecho casi nada Ya lo sabéis vosotras Que he hecho poco esta semana Con eso de que mi marido Plegaba pronto Pidiendo Sálvame Bueno Ahí a ratitos Lo estoy viendo A ratitos Mientras que comida Lo he visto Porque luego ya Si me levanto Voy para aquí Para el ordenador Para el otro lado Bueno Pues os voy a dejar Me voy a tomar el café Y luego ya Seguimos Bueno Mis hermosas Son las once y cuarto Pero mi marido Ya se ha acostado Porque está con la tos Y no se encuentra bien Ha venido tarde Y todo eso Entonces Me dijo Vámonos a cenar Y nos fuimos a cenar Venimos Vi un poquito a la tele Y él se acostó Y yo me quiero hacer Un café Pues estoy viendo Sálvame A ver si encuentro Estoy viendo Sálvame Un ratito Lo he puesto Porque es muy pronto Para acostarme Y yo Me cuesta quedarme dormida Pues si me quedo Un ratito más Y veo Sálvame Y todo eso Y ya cuando me dé Más sueño Me acuesto Y digo Estas chicas Las tengo yo Abandonadas Completamente Porque tampoco Hice mucho más Por la tarde Estuve mirando Cosas en alispre Bueno fregué los cacharos Arreglé la cocina Y me fui para allá Estuve mirando Eso que os comenté Lo de las Lo de los muffins He encontrado algo Pero me parece Un poquito caro Entonces lo voy a mirar Y cuando vayan A comerciar bolsera Y venden también Entonces lo voy a mirar allí Porque me parece Un poquito elevado De precio Y ¿Qué os iba a decir yo? Pues nada Que ya me he bañado Con mi jaboncito Que ha sido al baño Todo perfumadito Al jabón que me pongo A ese rosa Y nada Estuve un poquito En el ordenador Ya os subí el vídeo Ya volví Y habréis visto Ya cuando yo Ya suba este vlog Ya lo habréis visto Y nada Ahora me tomo mi café Me lo llevo para allá Y me tomo Ya veis que estoy maquillada Y todo O sea ya Y ya mismo me acostaré Cuando ya me den Un poquillo de sueño Ya me apuesto Pero me he sentado Ya a ver la tele Y digo Ah, he puesto tele 5 Y hago Cuando me pongo A ver un ratito Sálvame Y a ver quién salía Porque no tenía ni idea Quién salía Sabéis que lo pierde Es el Sálvame Deluxe Y algunas veces me usa Y otras veces Ni lo veo Bueno Pues eso Ahora venís un poquito Conmigo ahí al comedor Y ya nada Ya se ha acabado el día Ya es viernes por la noche Mañana a ver Mañana por la tarde Hasta mañana tendríamos Que ir a comprar Y por la tarde Iremos de compras Me tengo que comprar Unas manoretinas Para el trabajo Y unas para mí Para aquí Porque Se me han roto Las que tengo Maldoncitas Se me han roto Y entonces Quiero ir al primar Y Comprarme unas manoletinas Y más que todo Para el trabajo Porque esas se las tengo rotas Yo creo que De la moqueta Se rompen las manoletinas Están muy desgastadas Y yo cuando no me las llevé No estaban tan desgastadas Pero Yo creo que En la moqueta Lo que Las hace que se rompan Más rápido Pienso yo No sé Bueno Pues vámonos Para ir para el comedor Esperar Que me quiero llevar El móvil Ahora Bueno Es que he bajado la tele La tengo flojita ahora Mira Mirar Que os enseño Le he dicho dos cosas Que te voy a decir luego Que Que me Me confirman Que es verdad Que has estado por él Y que has tenido con él Intimidad Porque a mí Lo mismo que te ha dicho a ti Me lo ha dicho a mí Son cosas tontas Como por ejemplo Me gustaría tener más hijos No lo vale Pero estoy entiendo a ver Y te recuerdo que una vez Tengo un día que antes O sea que Una trencha muy creíble Porque lo estás contando Con mucha naturalidad Me llama la atención La complicidad De Boris Me llama la atención La defensa de olvido Que fue una Susana En otras relaciones de pareja Eres absolutamente creíble Y estoy muy interesada En saber de lo que Toño y tú Habéis hablado Sobre Lorena Bueno Pues No me vais a ver Susana Frente al fraude de Toño Os dejo ya Me despido Os mando un besito Para todas Y nos vemos Mañana Y para todos Y nos vemos mañana Chao